He comprendido que solo no podré luchar Por mucho esfuerzo que haga no podré llegar Que necesito de alguien que sea superior Que en los momentos de angustia me dé fe y valor Escucha mi humilde oración Pues cada palabra ha salido de mi corazón Y a veces acompañada de lágrimas mil De este pecho atormentado que hoy llega hasta ti Alzo mis ojos al cielo de donde vendrá La protección de la mano del grande Jehová Siempre guardará tus pasos de no respaldar Y tu salida y tu entrada siempre guardará Escucha mi humilde oración Pues cada palabra ha salido de mi corazón A veces acompañada de lágrimas mil De este pecho atormentado que hoy llega hasta ti Escucha mi humilde oración Escucha mi humilde oración Pues cada palabra ha salido de mi corazón Y a veces acompañada de lágrimas mil De este pecho atormentado que hoy llega hasta ti Escucha mi humilde oración Escucha mi humilde oración Escucha mi humilde oración Pues cada palabra ha salido de mi corazón Pues cada palabra ha salido de mi corazón Y a veces acompañada de lágrimas mil De este pecho atormentado que hoy llega hasta ti De este pecho atormentado que hoy llega hasta ti ¡Gracias! Gracias! ¡Gracias!